Diputado Aracena, ahora sí. Gracias, Presidente, y saludo a todos los honorables diputados y diputadas de este hemiciclo, que sé que nos van a escuchar. Presidente, en el día de hoy queremos utilizar este turno para hacerle un llamado al Director de Bienes Nacionales y el SEA, al señor Rafael Burgo Gómez, que pongan atención, que pongan atención con una situación que se está dando en el Perla Antillana, sobre el único solar, el único bien que tiene ese sector para construir una obra de bien social, se lo quieren robar. Tengo que decirlo así porque es un robo, y yo no quiero que le manchen su nombre al Director, y que también el Director del SEA de San Luis, que también no se deje involucrar en ese robo. En el año 2000 le entregaron un terreno a esa comunidad, a ese sector, específicamente 1.322 metros cuadrados en la parcela reformada número 8, solar número 9 del Consejo Estatal del Azúcar. Y los comunitarios han estado velando por hacer una obra, una cancha, un destacamento, muchos piensan en una escuela, pero lamentablemente no ha sido posible. Aquí en el año 2021 depositamos una resolución, también se aprobó en el 2022. Y recuerdo, Presidente, cuando se aprobó esa cancha multiuso para el Perla Antillana, le pedí que usted fuera a Canar, de que pueda construir. Pero ahora hay un chantaje de unos compañeros, a todos los presidentes de la Junta de Vecinos, citándolo a la Fiscalía. Tengo aquí la última citación, que fue a Carlos Alí, un presidente de Junta de Vecinos, a Héctor Ecoajer, y un señor llamado Ariel, que Dios lo tenga en su gloria, que era el presidente de la Fundación Darihao. ¿Cuál es la modalidad? Con tígueres, y con querella, y con amenaza, pero además, ahora están vinculando a nuestro compañero, el diputado Aleixi Jiménez, que se quiere robar el solar. No, Aleixi Jiménez está defendiendo ese solar, como también Heriberto Aracena. Y no es verdad que esa comunidad va a permitir que le roben el único espacio que tiene, presidente, esa comunidad, para hacer una obra de bien social. Los jóvenes, lamento que no pude colocar una foto, que tenemos problemas con el sistema. Pero no es verdad. Pueden seguir chantajeando. Pueden seguir, yo vivo ahí en el Perla Antillana, y pueden seguir mandando tígueres. Yo le pido a Botello, que es el presidente de la Comisión de Deportes, a los honorables diputados compañeros, que vamos a asistir a una denuncia que tienen a Aleixi Jiménez para el día 15. Otra a mí, me hicieron tiempo atrás junto con unos compañeros, aquí la tengo, la denuncia, en marzo, recientemente, y no importa lo que ustedes hagan, y yo voy a hablar con nombre, porque el señor Félix María Tejada compró eso irregular, dos mil, y tiene papeles ahora recientemente. Así yo quiero, presidente, y ustedes compañeros diputados, que hay que hacer un descenso y ver lo que está pasando con 1.300 metros para colocar una ferretería y quitarle ese bien que tiene ese sector. El PEL Antillana tiene cientos de jóvenes, cientos de madres y familias que no tienen donde hacer una reunión porque no hay un solo multibús. Y para concluir, quiero decirle lo que le pase a cualquier presidente junta de vecinos es de esa demarcación. Y cualquier chantaje contra Alexis Jiménez también es con Heriberto Aracena porque aquí no hay color de partido. Somos comunitarios y vamos a defender a sangre y fuego ese solar que es de la comunidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Aracena. Usted va a decir